Estoy con una gallinita, la gallinita loca. ¿Verdad que sí, mamacita? ¡Spanish gallina! ¿Qué tal? ¿Tú eres la gallina loca? Gallina. ¿Sabes qué es gallina? ¿Rooster? No, pero roosters no pueden ser niñas, roosters son niñas. No, pero en español, gallina, no gallo. Mira, aquí estoy con la gallina loca. ¡The crazy rooster! ¡Buenos días, cabrona! ¡Buenos días, cuantosito! ¡Ay, mi amor! ¡Te quiero mucho! ¡Te quiero mucho! ¡Ok!